El día de hoy El día de hoy El día de hoy Cuente, cuente, cuente Oye, ¿qué vas a hacer la que muente? A eso no me puse Vamos a tomar de un solo Amargado Amargado Nos salvatos el juego No nos di No, porque aquí dan delicado Vamos a tomar de un solo Vamos a tomar de un solo Esas son las únicas que no toman, ¿verdad? Si Ok, aquí como esta la Si no esta en orden como quieras Puedes agarrar la que quieras La que quieras tomar Atrás de la raya por favor que estés trabajando Atrás de la raya que estés trabajando Ya que estamos tratando de formarlas pero Si no me eché, tomas la que quieras Atrás de la raya que estés trabajando No, no me eché No me eché A los hombres No, no, no ¿Eso tiene la mano? No, no No, no No, no Vamos a A A No 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 ¡Hasta la buena! ¡Ah! 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 ¿Qué va a empezar de las mujeres? ¡Yo! ¡Agrate para atrás, doña! ¡Igual que yo! ¡Sí! ¿Qué van a llevar? ¡Ah! ¡No! ¡Las están destapando! ¡No! ¡Ya las tienen destapadas! ¡Mira! ¡Puede que trae el perro! ¡Le estamos dando! ¡Le estamos dando! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás de la madera! ¡Bien trabajando! ¡Sí! ¡Atrás! ¡Ya las cambió! ¡No! ¡Ok! ¡Sí! 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 ¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos a revisar! ¡Sí! ¡Ya sabes de quién se ve! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ah! ¡Cómo! ¡Y se mira la pereza! ¡No van a volver a armar todo! ¡Vamos a perder! ¡No hay que transformarnos las cosas! ¡Saca una muestra! ¡Mira cuatro! ¡Dos! ¡2... ¡3! hasta pronto porque todos abrieron las aguas abran las aguas no mames wey ya está perdiendo ya está perdiendo no lo traes 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 ya ganamos ya ganamos se va a vomitar porque no lo traes no es que no lo traes que es dos por uno no tiene que echarle todo no tiene que echarle todo ok ven quien sigue quien sigue quien sigue este es un toque más rápido mira esta es un embudo esta es un embudo esta es un embudo no porque los vieron amarrados si no calma no 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 tienes nada no tienes nada para ganarle gal para ganarle gal no tienes amor no tienes está tirando está tirando para un poquito que sigue quien sigue quien sigue Norbert Norbert para porque te va a sobrar te va a sobrar porque te va a sobrar porque te va a sobrar Norbert para porque te va a sobrar africa africa tiró mucho africa tiró mucho africa tiró mucho mira maría el coño se la echó toda bien 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 vamos sigue sigue doña Leti espérese no doña Leti acá estoy yo tranquila d gross no � команд toma tu tiempo me gusta mi cari Vogela man baby me 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 yo ya no baby respira respira ya tenemos tiempo tú con calma Llevamos dos de ventaja Tú sigue le dando Llevamos dos de ventaja ¿Quién es la última? Ya acabamos Acábesela Tómatela Están bien frías Dale, dátela No, la Ultra está más fría que la Moderna Está bien fría No, 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 no Échale, échale Yo me tomé las mías Era agua, güey 10 años después ¿Por qué me escupes? ¿Ya te emborrachaste? ¿Ya te emborrachaste? Báñenla, báñenla 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 ¿Todos quisieron sus papeles aquí? Te voy a ir Vamos Acábesela Cuéntelo Cuéntelo ¿Aquí estamos bien frías la Ultra? Son ocho No, somos Bueno ¿Quién no dio su papel? A mí me dieron Yo ni alcancé Vamos Acábesela toda Acábesela toda Todas se la acabaron Échela hasta el fondo Para que se me quito No hay que ver los papeles No hay que ver los papeles Porque así ya no Me dio Y con la emoción Yo no, a mí me tocó Vamos Ana Vamos Vamos Ana Sí, mamá Tomo de huevo Tú, tómetela No Tómatela Oh, no Tómatela Llévate tus papeles I need to throw up already Man, that thing is Y todos los demás están Blanch O plane O Ya me marie Oh, my God No lo abra, no lo abra, no lo abra You're going to have to wait until everybody gets to select Ganaste No, no abra, no abra No, ya lo abrí Ya gané Ok, a la una A las dos Y a las tres A ver quién ganó Eh, no Eh Yo El papá Y yo también tengo un blancho Ok, vamos a ponerlo para atrás No lo tire, no lo tire No lo tire, no lo tire Aquí metiendo A ver si encuentro el hoyo Ahí está, ahí está, ahí está O más Ahí, un poquito más debajo Un poquito más debajo La encima Estoy queriendo jugar posteo con ella Roque, no lo tire Roque, 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 roque Vete Ya se agarraron la chingada Este güey, Trajan, chinga, este güey. Acúselo, vecino, acúselo. Ay, perlito, ¿por qué hay que pelear? No más. Gracias. 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 Mujeres de Món. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién falta de las mujeres? ¿Quién falta? ¿Quién falta de las mujeres? Todas las que bajaron se las están comiendo los cabrones. ¡Eso Miguel! ¡Eso Miguel! ¡Dale Miguel! ¡Dale Miguel! ¡Eso quedó poquita! ¡Ahí está poquita Miguel! ¡Better get a tall one, punk! ¡Ahí está! ¡Encremos más grande! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya acabó chela! ¡Se nos faltaste Tijuerro! un salto ¡Saltó Ana! ¡Saltó Ana! ¡No, no se atrasa! ¡Usted alcanza ahí! ¡Si alcanza! ¡Dale! ¡Dale! ¡Brícale! 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 ¿Le brinqueen qué? ¿Vamos a jugar ahora? ¿Ahora se pasa allá? Mente, en los kilómetros aquí ¿Cómo vamos a hacer esto? No, 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 no Aquí es que va a ganar el otro Mira quien va a ganar No, pero tiene que salir en voz alta Porque si no va a estar contando despacito No, que ellos van a apuntar No, pero espero que se oigan en el video todo Que las hagan bien En cuanto a la persona este a mero arriba es una Se bajan, no cuentan, se suben, cuentan Ponganle una guapilla abajo hasta que la toque No, no No, no, no No, pero yo voy a contar No, el me va a contar a mi No, no nos quita quemar Pero ahorita vamos a darnos tuya los besitos y yo eh No, no, no Corra y se va Alberto 1, Alberto 2, Alberto 3 Alberto 4 No, porque se van a enredar Una, dos, tres Pero igual se vamos a enredar, vamos a saber quienes No, pero ya cuando terminen ya el chico todo hizo tanto Bueno, sean sinceros ¿Cómo es así, Alfredo? ¿Cómo es así? Ok, abajo pues Bájense, abajo No, no, no ¿Me cuentas eh? ¿Qué dicen cuando ya eh? Una Dos Pero de hombre eh Era push-ups de hombre Ya me cansé güey no mames Tres ¿Ya? Una Una Dos Tres Tres Cuatro Cuatro Cinco Cinco Seis Seis Siete Ocho Nueve Nueve Diez Diez ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! Doce Trece ¡Hasta abajo Alec! Pero el pecho no la cabeza ¡El pecho Alec! ¡No la cabeza! ¡El pecho Alec! ¡No la cabeza! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¿Qué? ¿No te vas a deparar? ¡Ya! ¡ Energy ¡No! ¡Nos! 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 No, Alex, ya no son lagarticas, están muy abajo las manos. Yo me quedé en 39. ¿Cuánto lleva? 39. Yo me quedé en 39. 49. No, ya ganó, ya ganó. 49. Yo me quedé en 39. Yo agarre 20, güey, no, Alex. ¿Elber agarró cuántas? 49. ¿Elber cuántas? ¿Elber quiso menos? 31. ¿Elber cuántas hizo? ¿Seguro que el cuándo es 49? Sí. Oye, y él sí lo estaba metiendo hasta abajo. Él sí lo estaba metiendo, no, como alguien que estaba metiendo la cabeza aquí. Estaba bien, pero dije. Ya, ya, con eso. ¿Cuándo es? Ya. ¿O ya? Otro, lo vamos a darle. ¿Listos? 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 ¡Una, dos, tres! ¡Eso, échale, échale! ¡Listos! 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 ¡Te levanto las patitas! ¡Clante noche! ¡Basta arriba! La revolcada 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 La revolcada